Hola, hola ¿Te acordás, mi chiquita, del puente pesado? ¿Debe de ser? ¿Te acordás en tus labios con nueve días? No te olvidaré Una descida del sol y el destino del amor En el puente pesado, herida del alma, no existió el dolor ¿Cómo estará en la encendada el tiempo se va? Los jazmineros y orgullas del dolor, pa' que el cantón se quede el sol sol Quiero volver a contemplar en tus ojos cantar Y que me beses con parte de ser, bajo la sombra de la canalla Y que me beses con parte de ser, bajo la sombra Y que me beses con parte de ser, bajo la sombra Y que me beses con parte de ser, bajo la sombra Y que me beses con parte de ser, bajo la sombra Y que me beses con parte de ser, bajo la sombra Y que me beses con parte de ser, bajo la sombra Y que me beses con parte de ser, bajo la sombra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!